La verdad que esperamos lo mejor. Creo que tenemos un buen equipo que puede ser competitivo, entonces creemos que podamos hacer un buen torneo. Estamos acoplando a los jugadores que han llegado nuevos con pocas semanas de entrenamiento, pero creemos que este torneo nos va a servir para afianzar el equipo y demostrar mejor fútbol de lo que hemos demostrado. Muchas gracias. Ahora vamos con Rangel Moya. Adelante, Rangel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal profesor? Buen día. Sí, puede llegar a ser un caso similar. Creo que no haber iniciado bien la liga con los jugadores que realmente nos faltaron durante estas cuatro fechas. Ahora ya tenemos los dos centrales extranjeros que necesitábamos y con una semana más de entrenamiento con la gente que llegó para la fecha doble. El caso de Petit y Rodríguez, de Aqueloba, que llegaron a lo último. Creo que a medida que pasen las semanas nos vamos a ir sintiendo mejor y el equipo se va a ir acoplando. Y la idea es avanzar lo más posible para que podamos seguir trabajando en el equipo y el reinicio de la liga estar de la mejor manera porque necesitamos sumar juntos. Gracias. Ahora vamos con Alejandro Robles. Adelante, Alejandro. Profesor Alejandro Robles de la Cresta, buenos días. Buenos días. El torneo anterior fue bueno para Gallos. ¿Qué aprendizaje le deja el torneo? ¿Qué aspectos positivos extrajo del torneo? ¿Y cómo piensa aplicarlos en esta nueva edición de la listo, sabiendo hasta dónde llegó Gallos el torneo pasado, profesor? No, creo que hemos aprendido de ver un fútbol a lo mejor que no es el que vemos en la liga, con equipos más fuertes de lo físico. Entonces sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Por ahí la primera edición que nos tocó a nosotros nos costó el primer partido con Filadelfia. Después nos pudimos adaptar y ya competimos de igual manera contra los equipos de la MLS. Entonces creo que ese aprendizaje, el 50-60% del plantel ya lo tiene. Y los jugadores que vienen nuevos creo que han jugado en la liga de la MLS. Entonces es mucho más fácil ese acondicionamiento y mañana plantearemos un partido incómodo y difícil para Nueva York para nosotros tratar de rescatar algo positivo. Muchas gracias. Ahora vamos con José Ramón. Adelante José Ramón. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Mauro? Buenos días. Ramón Esteves de Magazine TV. Preguntarte cómo está tu ánimo, cómo está el ánimo del equipo, de los jugadores y saber si ya tienes plantel completo para este partido del domingo y el otro que se viene el próximo jueves. Bien, la verdad que el equipo está bien, sabiendo que no fue un buen arranque de torneo, pero sabiendo que nos podemos conciliar acá el tema de que es otro torneo. Acá empezamos todos de ceros y eso es a lo mejor bueno para nosotros y buscamos una regularidad en el juego. Después con el tema del plantel, ruso sí lo tenemos acá, ya lleva dos semanas de entrenamiento. Y Canale, que es el otro central extranjero, hizo la visa el día de ayer y todavía no se le han dado, pero creemos que a lo mejor para el segundo partido puede estar. Y sí, ya con la llegada de estos dos centrales, que es el puesto donde necesitamos, estamos un poco completos. Así que esperemos a partir de ahora que vengan cosas positivas para el equipo. Muchas gracias, ahora vamos con J.C. Aranás. Adelante. Apellido Aranás, J.C. Iniciales Aranás. Mauro, buenos días. Juan Carlos Aranás. Más allá de todo, ¿cómo se encuentra tu equipo, tu grupo mentalmente para enfrentar este nuevo torneo? Y después, posteriormente, para regresar a la liga. Abrazo. Hola, ¿cómo estás? Sí, mentalmente estamos bien. La verdad que el equipo está bien. Sabe de las necesidades que pasamos en las primeras cuatro fechas. Y sabemos que ahora, con el plantel completo, empieza realmente la reestructuración del equipo. Y esperemos poder, en estos partidos que tenemos acá en LISCAP, que hoy justo hablaba con los jugadores, nosotros tenemos que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles en LISCAP, porque nos va a servir para el futuro. Entonces, los jugadores están mentalizados, con muchas ganas de jugar el partido de mañana y obtener un buen resultado. Así que estamos de la mejor manera.